A la cuadra C.G. Racing llegó una yegua muy fina, la furia así la nombraron. Imponente y elegante, del pelajera retinta, con sus casquitos muy bravos. Su rancho está en Houston, Texas, su dueño Sergio Cabrera, sin temor viene apostando. César García es quien la cuida, y en sus lomos Villatoro, sus enancas viene ardeando. 250 yardas, le topan a la pantera, muy parejas desde el brinco. Toda la tierra peleando, y al final con la cabeza, les cobraba el compromiso. En el carril el coyote, un maturity jugaba. En Texas aquella tarde, mucha feria se apostaba. Entre una nube de polvo, su primer hit les ganaba. ¡En pura S.G. Racing, compa! A la final llegó intercia, toda la gente la daba, para la cola esa prieta. Pero el carril quedó mudo, cuando vieron que la furia se los quitó de esta puerta. Mentado Martín Corona, que muchos triunfos cargaba, con los coyotes su cuadra. Y en ese carril el ferret, aquel 28 de enero, esas bestias se ensillaban. Salieron muy parejitos, desde el tronar de las trampas. Pero al pasar media tierra, la furia se adelantaba. En la foto aquel caballo, con la enanca lo dejaba. En la foto. . ¡Gracias!